Mientras tanto, el economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, se refirió a diferentes temas económicos del país, desde cómo está el fondo de pensiones hasta el costo de la vida para los salvadoreños. Apretado, así se encuentra el fondo de pensiones de El Salvador, de acuerdo al expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, quien además confirmó que existe una deuda de aproximadamente 10 mil millones de dólares en concepto de pensión. Porque la alternativa de agarrar, por ejemplo, dinero de los fondos de pensiones, agarrar dinero prestado, porque la gente dice agarró el dinero. Bueno, una cosa es agarrar dinero así a la brava y otra cosa es tomar prestado, pagar una tasa de interés del 7%. Entonces, ¿qué prefiere la gente? Que tome prestado o que le suba el IVA a 16%. Entonces, hoy en día, ¿sí hay suficientes recursos según usted? Digamos, hay recursos para gestionar la deuda. Acevedo dijo que a corto plazo el pago de las pensiones no está en riesgo, pero a mediano plazo, si el Ejecutivo no cumple con sus responsabilidades, el escenario será distinto. Asimismo, el expresidente del BCR le instó al gobierno a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de buscar soluciones económicas en su segundo quinquenio. Primero, fortalecer este repunte, el crecimiento del 3,5% que se ha registrado el año pasado. Creo que esa debería ser la meta mínima, que si éramos creciendo al 3,5% con aspiraciones a crecer a tasas más altas. Y clave de esto es la inversión extranjera directa. Este experto recalcó que el costo de vida en El Salvador ha incrementado en todos sus rubros. En otro tema, también el economista Carlos Acevedo se refirió a la tasa de desempleo en El Salvador, la cual hoy en día oscila entre un 6 y un 7%. Mucha gente se va a la informalidad, hay otra gente que se sigue yendo a Estados Unidos, aunque ya no en los números en que se iban antes. Y bueno, antes también algunos se incorporaban a las pandillas, cosa que ya no es una opción. Entonces, diríamos que con el crecimiento de la economía, pues se abren, digamos, un poco más de plazas para incorporar a la gente que anda buscando empleo, que cumple, digamos, los 18 años. Finalmente, el economista aseguró que el gobierno cuenta con una deuda de país de aproximadamente 30 mil millones de dólares, fondos que deben ser pagados en las fechas correspondientes. De lo contrario, tendrá una mala reputación por parte de las calificadoras de riesgo. Javier Ponce, Telenoticias, Megavisión.